¿Cómo te voy a quitar dinero, Mónica? Te quedaste dormida ahí, estabas dormida Estaba tirada en el piso ¿Eso piensas tú en tu interior? Estaba tirada en el piso, te lo boté al piso Ah, me lo aventé Ah, ya entendí Cuando me fui, me dijiste que a mí ibas a volver Me lo tiraste, pues no me di cuenta Te ignoré, yo creo que me fui yendo Pero volviste, tú te vas a decir que volviste Sí, volvimos Héctor y yo estabas dormida Yo no voy a robarte a ti Dame mi dinero Ay, sí, verás, yo no te lo quité No empieces Ponte a Pañate, ándale No, yo no tengo dinero ¿Tienes que dejarme más dinero? ¿Cómo me vas a ejercitar un peso? ¿Y dónde está el dinero que te dije? ¿Ya te dije? A ver, yo te dejé 400 y luego te gané 350 y te los volví a regresar ¿Dónde está el dinero? 400, eran los mismos 400 que los que estaban jugando Ah, ¿y qué es que no cuenta eso? O sea, te hubieras quedado con cero dinero Es lo que me robaron Nadie te robó nada Tú lo tienes entonces, amor Ay, sí Ahora que te has vuelto Tú lo tienes entonces Si tú viniste y Héctor también vinieron Tú lo tienes No, yo no te voy a quitar dinero a ti Ay, Mónica Como viste que lo boté al piso Tú lo tienes, amor No, no, no ¿Y quién te manda si lo botaste al piso? No creo que haya entrado alguien Tú lo tienes guardado por ahí en algún lugar Lo boté al piso ¿Quién te manda? Duérmete Ahora sí ¿Qué?